El Partido Popular tiene su propio espacio, que es el centro de hecha moderado, y es en el que se ganan las elecciones. Yo creo que gana las elecciones cuando te diriges a un público que es mayoritario, que es el que cree en las cosas sensatas, e incluso en las expresiones sensatas, y ahí es donde nos dirigimos. Por eso digo que yo creo que no tenemos que intentar parecernos en nada a Vox. Yo creo que sería el mayor error que podríamos cometer que alguien nos asemejara siquiera un poco con Vox, no todo lo contrario. Yo creo que tenemos nuestro espacio, que es muy distinto, y quien quiera votar a esos partidos en los extremos es muy libre de hacerlo, por supuesto, y muy respetable, pero nosotros no estamos ahí.